Bueno, Chino, pues, entonces, hace hoy las chicas que me ayudaron a hacer esto, pues, como dije el día de ayer, quise que iba a ser una sorpresa, una dama muy especial para mí, y, pues, eso salió que Dios nos dio otro día, y, pues, entonces, quise hacer esto con las chicas que me ayudaron, y, y aquí, como dije, que es una sorpresa para una dama muy hermosa para mi vida, que para mí es muy especial, y, por eso le hice esta decoración, y, pues, lo que pasa es que, como dije ayer, verdad, a la Sara le quería pedir algo muy especial, entonces, llegó el día, y hoy lo voy a hacer, y, pues, mostrarle esta decoración, y mostrarle todo, todos mis sentimientos que tengo yo por ella, verdad, así es, y, pues, el que ya de qué tiempo me ha gustado, ya de hace mucho tiempo atrás, y, entonces, hoy, llegó el día, y, así que estoy muy ansioso, ya, por verla, y, a ver, y hacer, entregarle, más que todo, decirle que le hice este detalle con mucho amor y con mucho cariño, así es, y, pues. Está bonito, Chino, está bonito, a ver qué. Sí, está bonito. Ay, le iba a hacer otro más mejor, pero, ya no, ya no me alcanzó el tiempo, entonces, pero, lo quise hacer de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya era muy corto el tiempo, y, pues, y, lo hacía más largo, o más, o más, o más, o más, otra decoración más grande, ¿verdad? Se me hacía más tiempo, y tiempo lo que no tengo. O sea, que vos, vos, vos sí estás decidido a todo con ella. Sí, a todo, sí, así es. Ah, bueno. Ah, como lo he dicho, que por ella doy todo, y, pues, haría cualquier cosa por ella, y, pues, hasta hoy lo estoy haciendo, y, ¿qué se puede hacer de la vida? Nada, ¿verdad? Entonces, ya, gracias que Dios me ha dado la oportunidad de estar cerca de ella, y, pues, todos estos días que me he venido viendo, y, pues, yo creo que me he enamorado de ella. Y, entonces, pues, entonces ya no hay los minutos que ella venga, y, pues. Vamos a ir a traer, Chino. Ok. Bueno, entonces, Sara, por acá, pues, ya está esperando. Bueno. Bueno. ¿Están listos? Sara. Aquí, sí. Le tienen una sorpresa. Sí. El día de hoy le tienen una sorpresa, entonces, por eso decidieron brindarle los ojos. Es cierto. El lobo es cómplice de esta sorpresa, porque el lobo se llevó a la Sara para allá. Sí. Ah, sí. Entonces, le fue a tapar los ojos. Sí, ya sí me dijo. En lo que se hacía la sorpresa. Esa sorpresa tiene que sorprender a la persona, va, no tiene que ver nada. Ajá. Y, pues. Entonces, este, dale, pues, lobo, ya que a vos te contrataron para la sorpresa. Camine por aquí. El lobo, así, del responsable. Claro. Así es. Y mira, traje que le pusieron. Sí. Para que mire. Es de rojo para que no lo jegen. Sí. Porque si no, a la noche le pasan huevos. Sí. ¿Dónde? ¿Ves a ver cómo se ve esto? Con el verde. ¿Qué calidad? Voy a ver. Camine por aquí, niña, por aquí. Y me despues, porque no mire. ¿Tú van pie? Sí. Ajá. Sube al otro. ¿Ahí? El otro. Lo haces abrir vos. Subí al otro. Más. Sí. Camina aquí recto. Espérate. Ya no subamos pies. Iba subiendo los pies, va. Júbete, lista, camine recto. Miren, sabe, me vas a la vuelta. ¿Ahí? Sube el pie. No, esperá que se agarra. El lobo me está diciendo que se agarra. Yo voy a la vuelta. Tranquila, pues, listo como Calixto. Subí al pie, me siento que se agarra. No, 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 no me vas a casar. No, 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 no. Me da el tiro. Bueno, pues, dale, dale. No, 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 no. Ahí sí tiene que subir. Subo un pie. Subo un pie. Sí. Pues, ahí, levante la cabecita. Pero aquí, trate de lobo. Pero es que si no, no se mira todo. Ahí está. Está bueno. ¡Sorpresa! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Sorpresa! 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 Gracias, tía. Me disculpa. Me apretaste duro. ¿Cómo estás? Salita, corazón. Qué linda te ves, hermosa. Escuchemos a chino. Fíjate que quise hacer esto. Lo iba a hacer más grande, pero ya no me quedó mucho tiempo. Entonces, ya que mis compañeros, los que me dieron a ayudar, ¿verdad? Entonces, esto pudimos hacer, ¿verdad? Yo era mi, ¿cómo te dijera yo? Sí, mi ansiedad mía era más, más grande. Esa tiene una decoración más bonita. Pero como te repito, este, ya no me quedaba tiempo. Entonces, solo esto dice. Y te compré estas flores que son muy hermosas para ti. Como tú eres bella. Eres como la luna del amanecer. Cada vez está más hermosa mi reina. Y pues, esto es para ti. Y esto quiero decirte yo, si me permites que seas mi novia. Y entonces, por eso quería hacer esto, ¿verdad? No, pero esto ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? ¿Ya no? Sí. Va a cambiar, mira. Ajá. Y entonces, siempre gracias, Bradita. Ahí también. Y pues, no sé qué hacer de esto. Y mira. Si me gusta bastante, pero yo lo que quiero es que me des tiempo. Porque yo, por lo poquito que yo, pues, que entro al canal, pues, tú ya me enamoraste. Y tú andas con doña Marta. Mira, cuando estábamos en la piscina, doña Marta te empezó a besarte. Entonces, yo no quiero tener problemas. Entonces, yo lo siento mucho, pues, dame tiempo, porque yo no, yo no, pues, he visto muchas cosas de ti, de doña Marta. Yo te agradezco bastante lo que me has dado y por estar atento conmigo, pero, gracias. Pero yo, de tener una relación que yo no puedo. Pero mira, este, siempre he sido eso, ¿verdad? La mujer que yo quiero, que tú me gustas desde hace mucho tiempo. Y te lo digo, aquí no tengo, no tengo vergüenza de decirte. Me ha gustado ya hace tiempo, tal, y yo he querido esta oportunidad. Y pues, yo que quería estar mi sueño contigo. Pero yo creo que tú me dices que te dé tiempo, ¿verdad? Sí, dame tiempo, porque en verdad que yo he visto mucho tiempo. Y es completamente, sí, yo estoy enamorado de ti. Pero yo la verdad, mira, pero tú vas a decir algo, que tal vez, tú sientes algo por mí. Por cambio, yo no. Tal vez el tiempo lo tira a chinos, no es tan fácil de que fuera una persona. Y también que vos andas con doña Marta, entonces yo así no puedo. Yo te agradezco bastante lo que has hecho conmigo, pero no. Entonces, de repente mi amante está en la oportunidad, no sé. Yo sí lo quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Doña Marta te quiere y te ama y vos a la que no te quiere ahí estás ahí que le estás dando de todo. Avivate, no seas pendejo vos, Chino. Yo a la mujer que quiero. Pero no te quiere, ¿de qué te sirve, Chino? Pero ¿de qué te sirve que vos te querés matar y todo eso? Si ella no te quiere, ella sí. Mira, yo te lo quiero. Date cuenta, abrí los ojos, no seas burro, Chino. Pero Doña Marta que te quiere, tal vez vos querés un nuevo joven y no te quiere. Y ella que ya sabe, ya señora, te va a valorar. Sí, pero no es mi gusto. Pero mira. ¿A dónde vas? Chino. ¿Y a dónde? Mira cómo hay que lo hace. Que no sea viva, Chino, que la lleva de vivo y pa' qué, una, dos. Ya viste, para darle comprando comida china y vestido. No, pa' si sos bueno y mira. Bien burro, adiós, chino. Que no, nadie no te va a plastar lo que está viviendo. Chacita, ¿por qué no te quedaste allá? Que no, ¿y qué querés que me quede haciendo, güey? Ajá, pero si yo no estoy haciendo nada. No te diga, pues, ya llamarte a te pelea en todo. Pero lo único que yo te quiero a ti. El Rola ríe, ¿no se sabe? El Rola ríe, no se estaba de vos, Chino. ¿Y por qué te ríe vos, Rola? No, mejor que te explique ella. ¿Pero tiene ganas de reírse? No, pero aquí me tiene que dar una explicación. Quiero que no diga, porque siempre tiene maña de meter a la Zara, que te lo diga, porque iba a desreírse, estaba a saber de qué. Cuando tú le dijiste que no querías nada, él contento, como que ya le faltaba una esperanza. Y la Zara viéndole la cara hasta el Chino también ya a ratos. Sí, sí. Pero yo al Chino no me he dicho, Chino, que para qué... ¿Ya diste algún motivo? No, Chino no me ha dicho nada. Pero Rola, ¿vos sabes que yo quiero a una mujer, a aquel... Pero Chino, entiende que yo te he dicho, vos tenés que meter en mi vida. Es que yo no me estoy metiendo, simplemente. Te estabas ríeendo. Sí, te estabas ríeendo.